Para más de 200 millones de personas por todo el mundo que no tienen una visión 100% definida, un par de gafas sirven para enfocar el mundo. Unas lentillas incorporan la lente adecuada al ojo y la cirugía láser cambia la forma de la córnea, una capa protectora que yace sobre la lente ocular y el iris. Ahora investigadores israelíes confían en haber dado con una alternativa a todas ellas, nanocolirio. La idea es encontrar una forma de modificar la trayectoria de la luz con las gotas oculares. Se trata de modificar la refracción de la córnea para combatir la trayectoria de la luz y que esté enfocada. El procedimiento está diseñado para ser usado en casa con una aplicación de teléfono inteligente que realiza los ajustes para conseguir una visión definida. En cuanto tienes el número que necesitas, desde casa podrás con un pequeño aparato láser grabar e insertar un patrón óptico capaz de trabajar sobre la superficie de la córnea y abrir el camino para las nanopartículas. La solución de nanopartículas sintéticas rellenarán el patrón generado en la córnea para que la luz esté enfocada cuando incide en la retina. Las pruebas preliminares llevadas a cabo en ojos de cerdos descubrieron que las gotas corrigieron los problemas de visión durante horas. El siguiente paso es determinar cuánto tiempo permanecen activas las nanogotas. Los investigadores esperan que estén listas para ser usadas a finales del año que viene. Arturo Martínez, Voz de América.